Y un piquito por aquí, un chupito por allá, un sobito por aquí y un abrazo por allá Ayer me robé un besito y me diste una cacheta Yo sé que no te gustó porque allá había mucha gente Yo sé que poco a poquito te tengo que conquistar y pegarte una ruma de una forma diferente Y un piquito por aquí, un chupito por allá, un sobito por aquí y un abrazo por acá Yo quiero tenerte en mi brazo pero no te alcanzo, tú no me has dejado Yo quiero compartir contigo si quieres un ratico de felicidad Lo que pasa es que no he podido pegarme contigo un beso bien lao Y cada vez que te lo pido te ensañas conmigo y es por no dejar Y un piquito por aquí, un chupito por allá, un sobito por aquí y un abrazo por allá ¡Eh! 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 Me enamoré con el fin de poder darte un buen beso Eso es lo que yo te ofrezco porque te amo de verdad No he hecho piropa por fin ni por mensaje de texto Yo quiero un beso completo y que no sea por whatsapp ¡Eh! Y un piquito por aquí y un chupito por allá, un piquito por aquí y un abrazo por acá Yo quiero tocarte, besarte, poder abrazarte con loca pasión Y cada vez que yo te miro se nota el suspiro y también la ansiedad Yo también quiero tocarte, besarte, poder abrazarte con loca pasión Porque para mí es importante que tú estés conmigo hasta la eternidad Y un piquito por aquí y un chupito por allá, un piquito por aquí y un abrazo por acá ¡Eh! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!